El próximo dirigente estatal del PRI en Quintana Roo debe de ser un hombre comprometido con las causas para convertirse en verdadera alternativa para la ciudadanía porque urge fortalecer a la estructura porque se tendrán eventos de trascendencia nacional y en órganos colegiados. El PRI inició con la cohesión de expresiones internas, inclusive aquellas que anteriormente se retiraron por desaciertos de anteriores dirigencias para fortalecer la estructura. La corriente crítica del PRI y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Sobrino Argaez, realizarán tales acciones. El secretario de Elecciones de la Corriente Crítica, Israel Vázquez Lozano, expuso que el PRI requiere de renovación interna para demostrar a la militancia que se convertirá en verdadera alternancia. El encargo de Manuel Díaz Carvajal en la dirigencia estatal feneció hace meses y el Comité Ejecutivo Nacional deberá convocar a la elección del presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo. Vázquez Lozano expuso que en el próximo proceso electivo para seleccionar al nuevo dirigente se requiere un liderazgo consolidado, aguerrido, combatiente y de un verdadero opositor que tenga la capacidad para la búsqueda de la unidad al interior del tricolor. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.